Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en este video vamos a estar hablando sobre los nuevos lanzamientos que han sacado las marcas de maquillaje. Este video lo hacemos cada mes para platicar sobre estos lanzamientos, para ver qué es lo que las marcas están sacando y yo les voy a dar mi punto de vista sobre ellos, los pienso comprar o no. Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Si te gustó mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que veamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir vamos a comenzar con el video. Vamos a empezar hablando sobre la marca de Pink Up Cosmetics. Ellos estuvieron sacando varias tonalidades de lápices para delinear los labios. Ese fue el lanzamiento que nos presentaron. La verdad es que sí sacaron varias tonalidades pero yo honestamente no es algo que adquiriría ya que yo honestamente casi no uso lápiz para delinear labios. Entonces como que no me llamó la atención. La verdad es que no. Vamos ahora con la marca Moira. Moira estuvo sacando unos que son como labiales pero son en una consistencia cremosa. Dice que es una fórmula ligera también cremosa y con un acabado satinado. Estos vienen en presentación como si fuera un gloss como con varita. La verdad es que se ven muy bonitos los tonos que sacaron pero no es algo que yo diga lo quiero comprar. Honestamente no es algo que me llame la atención. Yo tengo ya demasiados labiales así que este de aquí se me hizo un buen concepto que sea satinado pero no me atrapó tanto. También de Moira estuvieron sacando como un bundle donde vienen varios productos. Puedo ver que vienen como unas sombras pequeñas al igual que vienen rubores y me parece que traen unas no sé si sean sombras líquidas o sean labiales. A ver aquí dice es un bundle que incluye dos love letter palettes. También trae tres sombras de las que son líquidas Diamond Days, tres rubores y un espejo de LED y todo esto por 110 dólares. Ok, aquí dice 110 y cada paleta cuesta 18.50 dólares. Entonces la verdad es que el bundle se ve muy bonito. Siento que viene toda esta temática como de cartas de amor y todo eso. Se ve muy padre, honestamente sí. Además de que yo había visto que estas paletitas tienen sombras bonitas como que son colores neutros pero igual con un pop de color. Se me hacen bonitas pero yo no lo compraría. Siento que está bonita la idea y todo pero no sé amigos como que... Y fíjense que yo he tenido muchas ganas de comprar algo de Moira pero no se me ha hecho. Yo no he probado esta marca. Muchas personas dicen que es muy buena. Yo tengo ganas de probar las sombras que son como individuales. Hay una que vi que estaba muy bonita que era como tipo duocromática pero no sé, como que la marca Moira aún no me ha atrapado lo suficiente para yo decir quiero comprar eso. Vámonos ahora con la marca de LA Girl. Estuvieron sacando unos glosses que prometen hincharnos los labios. Dice que instantáneamente nos va a hacer como que los labios así en efecto plumping. La verdad es que se ven interesantes. No voy a decir que no pero... Ay no sé amigos. Yo siento que LA Girl como que no. Yo, ustedes van a decir que soy súper negativa en este video pero... O sea el lanzamiento está padre pero no lo sé amigos. Como que se me llama la atención pero como que digo... Ustedes saben que recientemente estuve adquiriendo este producto de Beauty Creations el cual la verdad es que me dejó impactada. Si no has visto ese video te lo dejo recomendado por acá arriba. Es un producto que pues la verdad está muy padre y este concepto que está sacando LA Girl es algo muy parecido. Entonces... Ah no lo sé. Más interesante pero honestamente yo no creo comprarlo. La marca Stiless Beauty también estuvieron sacando varios productos. Entre ellos una base de maquillaje, una crema que se llama Moon Diamond que dice que te ayuda para humectar la piel y prepararla para antes del maquillaje. Y también estuvieron sacando un primer que se llama Honeymoon Face Primer que tiene ácido hialurónico y que ayuda a unificar y mantener la piel hidratada durante todo el día. Fíjense que cuando yo vi este lanzamiento y vi el empaque de la base que sacaron lo que se me vino primero en la mente fue el producto que él sacó hace algunos meses atrás. Creo que se llama Filter Glow que es algo parecido al filter de Charlotte Tilbury algo así y yo vi ese empaque y dije que tal si es como un dupe a esos productos pero no, esta es una base de maquillaje entonces... Entonces yo pensé que ese era el dupe que habían sacado ellos pero no, definitivamente esto es algo completamente diferente. Esta es una base de maquillaje lo cual no me emociona del tanto ya que yo pues casi no uso base de maquillaje entonces no es algo que diga uy me encanta, me urge. La verdad es que no, entonces este lanzamiento está bonito el empaque la crema se ve prometedora, el primer porque tiene ácido hialurónico pero honestamente igual Stingless Beauty es una marca que no me ha atrapado lo suficiente para yo adquirir algún producto de ellos. No sé por qué amigos, sé que la marca es buena tiene reseñas buenas y malas pero no sé como que Stingless y Moira y Vivella son marcas que están ahí que sé que tienen buenos productos pero no me enganchan lo suficiente para yo poder conectar con ellas y decir ok voy a comprar ese producto la verdad es que no, cuéntenme ustedes ¿a ustedes les gustan estas marcas? ¿han adquirido algún producto? Seguimos ahora con la marca de Italia Deluxe Italia Deluxe estuvo sacando tres paletitas diferentes con colores pues que son naturales pero también vienen como con glitter ah ok aquí dice que está disponible en seis colores porque dice en six different sets y cada uno o bueno cada una de ellas viene con diferentes colores entonces estas las estuvieron sacando para esta temporada que ya es como de Halloween y todo eso entonces ay sí amigos creo que sí son seis diferentes bueno aquí dice que son seis diferentes fíjense que se ven unas paletas muy compactas como que las puedes llevar contigo para todas partes pero ay yo este tipo de paletitas como que ya no les tengo fe amigos yo ya dije en mi vida yo ya no voy a comprar esas paletas pequeñas ok sirven para viaje pero es que amigos yo honestamente casi me salgo de mi casa entonces me la paso aquí y siempre me voy por mis paletas grandes entonces entonces este tipo de paletas me hace bonita pero ay no 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 yo siento que yo no lo compraría amigos honestamente yo siempre me voy por mis paletas grandes donde tengo más colores y pues está bonito no vamos a decir que no pero yo pasaría de ellas siguiendo con la misma temática Ellie Girl estuvo sacando paletas pequeñas de glitter y otras paletas que vienen con diferentes pigmentos diferentes colores entonces cada una de ellas tiene diferentes tonos que tú puedes ocupar para tu maquillaje pero igual son paletas pequeñas entonces ay no amigos yo como que no 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 yo esto si pasaría de ellos miren están bonitas o sea yo no voy a negarlo pero no sé como que no no simplemente no siguiendo ahora con la marca de Beauty Creations estuvieron sacando un nuevo lanzamiento que es un polvo lo estuvieron sacando en tres tonos uno se llama Translucent Dream el otro se llama Butter Not Babe y Honey Me son tres tonos que nos dicen que le vamos a decir adiós a los filtros para siempre ¿será esto real amigos? no lo sé pero este se llama By Filter Loose Setting Powder dice que es un polvo de una consistencia ligera que te ayuda a reducir los poros, las líneas finas y la textura de la piel dice que matifica instantáneamente y que sella el maquillaje hasta 14 horas y este polvo ya está disponible por 8 dólares cada uno que esto vendría siendo como unos ¿qué serán? ciento en fracción pues mexicanos yo pues amigos este producto como que me llama la atención y como que a la vez no porque yo recientemente estuve comprando el polvo de Yuya el cual lo estuve aplicando el día de hoy en mi maquillaje y este polvo de Yuya me parece excelente muy bonito te deja una textura en la piel súper bonita un mate pero no acartunado y no se siente pesado para nada en la piel entonces me gustó mucho el polvo de Yuya y la verdad es que este polvito de Yuya tiene bastante producto y este de Beauty Creations me llama la atención pero digo, ¿para qué comprar otro si ya tengo esto? o sea, digamos no al consumismo amigos aunque yo soy parte de eso del consumismo porque yo compro maquillaje que pues, ajá pero pues mi canal es de maquillaje entonces tenemos que probar productos nuevos pero este de aquí, ay no sé amigos el empaque está muy bonito es como cuadradito con una tapa en color así como medio doradón se ve padre, o sea, se ve muy padre pero miren, hasta este punto de mi vida yo no pienso comprarlo tal vez lo compre después es que yo digo que no y luego lo termino comprando porque sí me llama la atención pero no sé si comprarlo porque ya tengo el de Yuyita Bebé el cual se me hace muy bueno ay no sé amigos bueno, si en algún momento de la vida ustedes ven una reseña sobre este polvo es porque sí lo compré después vámonos con Chiclam que Chiclam estuvo sacando una colección completa para esta época de Halloween estuvieron sacando varios productos entre ellos una paleta de sombras también estuvieron sacando como que estos glitters que son como de gel highlighters también sacaron liquid lipsticks en tres tonos un bálsamo para labios y toda la colección cuesta 43 dólares pero amigos, esta colección fue un sold out o sea, ya no hay pero según Chiclam dijo que van a traer en stock otra vez la colección porque al parecer fue un rotundo éxito fíjense que de la colección se veía muy padre la verdad que sí pero son tonalidades frías obviamente para esta época yo no soy tanto de estas tonalidades pero los highlighters me parece son los que se ven muy bonitos y otra cosa que me llamó la atención simplemente por la estética del producto por cómo es que lo hicieron fue el bálsamo de labios se me hizo muy bonito más que nada como la barrita que se ve como en color azul porque pues en sí es un bálsamo natural o sea, no tiene nada de color por lo que puedo ver aquí pero está muy bonito se ve muy estético creo que de esta colección si fuera yo a comprar algo solamente compraría yo el bálsamo porque se me hace muy bonito el resto de la colección me parece divina con tonos muy fríos para esta temporada pero no es algo que yo utilice tanto los tonos fríos la verdad es que yo casi no los uso entonces de esta colección el gloss o el bálsamo labial es del que más me llamó la atención siguiendo con esta temática de lanzamientos de Halloween pues nuestros queridos amigos de Colourpop también sacaron su colección para esta temporada su lanzamiento fue Maquillaje de Ocus Pocus 2 la película amigos que hay amigos yo tengo que contarles que soy muy pero muy fan de Ocus Pocus o Abra Cadabra en español yo me vi la película hace mucho tiempo cuando la pasaban en Disney Channel cuando yo era una pequeña niña y a mí me encantaba me sigue encantando Abra Cadabra es una película súper bonita yo soy fan realmente y ahorita sacaron Abra Cadabra 2 la verdad es que ya la vi me gustó es algo diferente voy a hacerles honesta al principio dije ay no que es esto yo estaba pues acostumbrada a la película anterior pero esta de aquí está buena o sea digamos buena bien le doy un 8 de 10 es una película que se disfruta más que nada por la nostalgia yo creo que todas las personas que vimos Ocus Pocus o Abra Cadabra la primera y ahora vemos esta es la nostalgia de ver otra vez a la Sanderson de vuelta es un espectáculo entonces no es nada revolucionario la película nueva la verdad es que no pero creo que lo hicieron bien entonces muy bien ahí por la película de Abra Cadabra la verdad es que está muy buena pero bueno ahora sí regresando a la colección que sacó Colourpop la verdad es que les voy a ser bien sincera Colourpop anteriormente ya había sacado colección de maquillaje inspirado en esta película y no me habían llamado la atención esta de aquí la verdad es que la paleta de sombra se me hace súper bonita tiene ahí unos colores muy vibrantes como un verde un morado un rojo muy potente pero también bien acompañada de tonos cálidos y también hay uno que otro tono frío entonces creo que está muy bonita la paleta la verdad es que sí no lo voy a negar me gustó bastante después estuvieron sacando unos como ¿cómo se llaman estos? a ver aquí debe de decir estas cositas redondas que son unas sombras se llaman las Jelly Much Shadow vienen tres colores y estos son como tipo gelatinoso la verdad es que se me hacen bien interesantes son tres colores un rojo uno morado y uno como medio plata pero se ve como morado eso está bien interesante también sacaron una máscara de pestañas con la foto de este personaje que se me olvidó su nombre oh my god se me olvidó el nombre ah Butterson creo que sí yo no me acuerdo cómo es que se llama este personaje pero está muy bonito el empaque la verdad es que sí se ve súper súper hermoso muy ad hoc con abracadabra estuvieron sacando también uno que se llama Shimmering Body Powder que yo pensé que era un iluminador pero no esto es como un polvo que ilumina el cuerpo es como en un color plata está lindo la verdad es que se ve padre pues yo sí pensé que era un iluminador pero no y por último estuvieron sacando lo que es So Glassy Lip Gloss que lo sacaron en tres tonos estos tonos pues están bonitos el que a ver el que me llama la atención es uno como moradito ahí le ve bien padre será que te deje como ese destello morado oigan este está muy lindo y después sacaron un naranja y uno como plata como en color transparente supongo va a decir oigan no el que me llamó mucho la atención es el moradito será que te deja como un gloss morado se ve muy interesante de esta colección la verdad es que las sombras me hacen muy bonitas ese gloss que les comento muy hermoso ay amigos no sé no sé si en algún momento de mi vida voy a pedir algo de esta colección aunque ya no sea Halloween la verdad es que yo soy muy fan de Abracadabra entonces pues voy a ver amigos voy a ver si pido que sea el gloss porque está muy padre no le había puesto tanta atención pero se me hizo muy bonito es un gloss diferente no tengo ningún gloss morado así que si comprara yo este de aquí si le agregaría algo a mi colección porque está muy 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 padre siguiendo ahora con la marca de Bisú estuvieron sacando una nueva colección de esmaltes para las uñitas y pues la verdad es que sacaron tonos muy pero muy interesantes obviamente todos están inspirados en estos colores de otoño sacaron desde un como café calabaza un negro uno como en color pues no sé como azul pero profundo y otro como medio café oscuro en total creo que son como 5 nuevos esmaltes o 6 pero la verdad es que están lindos obviamente todos son colores para otoño yo ocupé por mucho tiempo Bisú para el esmalte y me parece que tiene colores muy bonitos y estos de aquí se ven bien 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 lindos a mi me gusta siempre comprar la presentación pequeña estos de aquí se me hacen bonitos se me hacen adult con la temporada así que muy bien por Bisú ya por último vamos a estar hablando de L'Oreal que ellos sacaron un nuevo serum de vitamina C lo cual yo lo quiero probar lo necesito en mi vida pero ya lo busqué en Amazon en Mercado Libre y aún no llega a México en su página ellos dicen que este suero está formulado con un 12% de vitamina C también que tiene el ácido salicílico que ayuda a reducir los poros y a que la piel se vea como más suavecita como más tersa contiene vitamina E que trabaja junto con la vitamina C para proteger la piel de los antioxidantes algo así del estrés y pues amigos este suero yo la verdad es que sí estoy emocionada de probarlo L'Oreal tiene un suero de ácido hialurónico que es una joya tremenda joya y esto de aquí si contiene vitamina C al 12% y después ácido salicílico o cuál era el que contenía ácido salicílico siento que es una promesa para la skin care entonces yo estoy esperando de que llegue pronto a México porque la verdad es que sí me dan muchísimas ganas de probarlo L'Oreal nos hemos aprendido con ese ácido hialurónico que es súper súper bueno y quiero pensar que esto de aquí va a ser bueno así que en cuanto llegue a México y en cuanto lo tenga en mis manos obviamente que lo probaré y les traeré reseñas sobre él y bueno amigos hasta aquí este video hablando sobre los nuevos lanzamientos de maquillaje y de skin care y de uñas cuéntame tú en los comentarios qué es lo que más te llama la atención de todos estos lanzamientos gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal yo te veo en un siguiente video cuídate mucho adiós y Gracias por ver el video.